Nos encontramos para Nice to Meet You en la previa del Martín Fierro. Quédate para saber todo, 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 todo de esto Martín Fierro Digital. Fierro Digital. Y qué le dirías a la gente que está iniciando en este nuevo mundo? Que arranque. Viste que a veces uno tiene miedo. Yo no soy de un barrio, viste que la gente opina y dice pero cómo va a ser video y se puede vivir de eso. Y estaban todas, bueno, y hay que meterle, viste. Si te pones a contestar a cada perro que te ladra, no termina más. No llega más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te amo. Hola, hola, ¿cómo va? Nice to meet you. Nice to meet you. Bueno, primero felicitarte por la conducción. ¿Estás nervioso? Re nervioso. Más ansioso que nervioso igual. Es algo que vengo hace muchos años soniéndolo. Y encontré un video de cuando era chiquito practicando para los Martín Fierro con esta música. Con esta música. Así que hoy cuando suene esto, en la gala va a ser un, me va a pasar todo por acá. Espero no mandarme ninguna. ¿Y tenés algún preferido? No, obviamente yo quiero que ganen mis amigos, pero lo mismo que les digo a todos, ¿eh? Yo vivo con Fran Gómez. Me dice, pero gané el de dupla con Nachito. Digo, amigo, no tengo ni idea. Aptra no me quiso dar ningún sobre, no quiso que haya favoritismo, nada. Así que no sé quién va a ganar. Sí, lo único que me voy a poner contento, me parece, si tengo que presentar ganadora, Juli Castro, chao. Me muero, me muero. Yo creo que me voy a llegar a morir. ¿Y te imaginabas de chiquito acá? Te juro que tengo un video, se lo voy a mostrar. Lo voy a subir hoy a Instagram. Por favor, primicia. Pero lo encontré hoy. ¿Viste esas cosas que cuando agarrás así el disco externo y decís, ¿lo encontraste? Mirá. Este es hoy yo. Un premio y un reconocimiento especial. Tremendo. No, tremendo. Hoy lo voy a subir porque digo, no lo puedo creer inconscientemente como uno va cumpliendo sus sueños, así que... Bueno, la vas a romper, no te queda todo. Bueno, ¿cómo te va? Muchísimas gracias primero por dedicarnos tu tiempo para toda la comunidad de Nice to Meet You. Queríamos preguntarte qué se siente estar, bueno, nominado para el mejor contenido de humor. No, la verdad que un placer enorme es algo hermoso, los Martín Fierro siempre, la verdad que los digitales, está buenísimo poder estar acá disfrutando a full con la gente, así que gracias a la gente de Aptro también por la invitación y bueno, gracias a ustedes también. ¿Te sentías así en tus inicios que te veías acá? No, la verdad que no, fue algo muy de 0 a 100, algo que no me lo esperaba porque viste que siempre que empezás a hacer humor o lo que te gusta, no te esperás que tenga tanta revolución y tanta llegada, así que bueno, de a poco y por suerte estoy acá hoy en día y es un poco también por haber empezado. Y si te ganas el Martín Fierro, ¿ya tenés una dedicatoria armada o sos más espontáneo? Full espontáneo, full espontáneo, generalmente se lo digo a mis amigos, a mi familia, a todos los que me bancaron al principio cuando arranqué con el humor, que me decían el humor ya está quemado, ya está quemado y nada, así que a ellos, espontáneo. Y ponele que en el peor de los escenarios no lo ganas, ¿a qué te ganarías el premio? Me gustaría ganarme el premio a Mejor Meme. ¿Cómo van, Pani? ¿Todo bien? Excelente, con esto y va bien a San, ¿cómo están? Como está ese look, la verdad está increíble. Muchísimas gracias, bueno, acá el último que se portó mal conmigo, decimos cartera. ¡Ah! Y después, bueno, un kimono, porque los kimonos no pueden faltar, hechos de vinilo, con camisa de organza. Es parecido a la nueva colección que largaste, ¿no? Tal cual y ahora es cuando estamos haciendo algo nuevo, que en dos semanas se viene el video de fallo. Ah, listo. Primero saber, ¿qué se siente estar acá en los martes de infierno? No, recontento, recontento estar acá, un poco de frío, pero expectante, nunca vi una velada así, unos premios así, y ver qué pasa, ¿no? Es más experimental esto. ¿Y sentís algunos nervios? ¿Hay alguien favorito que tengas? No, no tengo nervios por el premio, porque puede pasar, no lo controlo, pero sí por... ¿Qué es esto? Ante lo desconocido, salí a la zona de confort es lindo también. Bueno, a ver, de la terna, ¿con quién te irías de fiesta? ¿Con quién me irías de fiesta de mí, terna? De tu terna. Con Leandro, el que corre, ¿viste? Ese me cae bien. ¿Y con quién, por ejemplo, a quién besarías de la terna? Hay una sola chica y quedó muy acosador. Muy acosador, por la duda no. ¿Y a quién gostearías? ¿A quién bloquearías de WhatsApp que decís este...? Hay una sola chica. Nada, 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 ninguno, está todo bien. Bueno, te queremos invitar el 30 a nuestra fiesta Nice to Meet You en Distrito Federal. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué música pasa? Eh, cachenga y un poquito de todo. Así que, bueno, sí. Ahí mandando de ritmo. Dale, te esperamos entonces. Gracias. Agradecerte para toda la comunidad de Nice to Meet You. ¿Qué son los sentimientos que se te cruzan en el momento de WhatsApp y de WhatsApp? Muy divertido porque, bueno, estás acá, conocí a esas personas. Otro sentimiento que me encuentro es, bueno, felicidad porque yo creo que voy a ganar. Y, bueno, es contento por todo. ¿Y a quién te cruzaste que dijiste que no lo conocía y te dio la oportunidad? Al principio cuando entré no conocía mucho, pero después ahora estoy empezando a ver caras conocidas. Me hubo que lo agarras así, Rubén Tuesta. Gracias, ¿qué? Bueno, y vosotros no te lo puedo acordar el nombre, bueno, Vale, Fera, todas esas. Y ponele que te ganas el Martín Fierro. ¿Ya tenés la dedicatoria o el más espontáneo? La dedicatoria que es lo que hablas cuando agarrás. Claro. Es espontáneo, como estoy haciendo ahora. Y ponele que en el peor de los escenarios no te ganas el Martín Fierro. ¿El premio a qué te gustaría ganar? ¿El premio a qué te gustaría ganar? ¿Y el te quiero ganar ahora? ¿O el mejor TikToker? El mejor TikToker. Y de la terna. ¿Con quién te besarías? ¿Qué es verdad? No sé, o sea... Bueno, ahí antes ya cuando salía de fiesta hace dos años sí te podía dar una respuesta más rápida. Pero la verdad que con nadie. ¿Y con quién te irías de fiesta? ¿Con qué hablas? Con la tercera. Con todos. Ah, bueno, bien. Con todos ocupados, ¿no? No. Y te imaginabas en tus principios de estar acá. No lo visualizaba. Al principio no visualizaba. El objetivo mío era obtener 40.000 seguidores y ponérmelo en la descripción en Instagram para poder conquistar chicas. Y después yo empecé a visualizar cosas más grandes, pero al puntual no me imaginaba lo partí en Fierro porque... ¿Y las chicas llegaron? Sí, en ese momento sí. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Bueno, primero, felicitaciones. Perdón, hola. Hola, ¿cómo te va? Bueno, para toda la comunidad de los inconformistas de Nice to Meet You. ¿Cómo te sentís? ¿Cuáles fueron los sentimientos en el momento que te enteraste que estabas nominado a Martín Fierro Digital? La verdad que es como que no lo podía creer porque viste que el Martín Fierro tiene como una connotación muy heavy, viste, de nuestros padres, de siempre estar mirándolo en la tele y de repente que llegue es un producto también de mucho esfuerzo. Llegó junto con el millón de suscriptores, llegó junto con un montón de cosas y la verdad que muy contento, muy contento de estar acá. ¿Vas a estar analizando las caras y ahí los gestos de las personas que estén en la terna? ¿En lo posible? No, en lo posible. Voy a intentar tomar dos vasitos de vino para olvidarme de los gestos y disfrutar el momento porque realmente es una noche que no se parece a nada. Así que vamos a intentar disfrutarlo. Y, por ejemplo, si te ganas los Martín Fierro, ¿ya pensaste a quién se lo vas a dedicar o espontáneo? No, la única cosa que voy a... Pensé algo que quiero decir, sí, pero no... Bueno, te lo reservo. Me lo reservo por una cuestión de anticábala. Y, por ejemplo, en el peor de los escenarios no te ganas el Martín Fierro. ¿El premio a qué te gustaría ganarte? ¿El premio a qué? ¿Si no gano el Martín Fierro? Sí. Uf, al mejor amigo. Al mejor amigo. Al mejor amigo. Bueno, muchísimo éxito entonces. Y aparte te queremos invitar a la fiesta de Nice to Micho el 30 de agosto en Distrito Federal en Palermo. ¿Vas a venir? Estoy en Rosario. No sé si voy a venir, pero si estoy en Buenos Aires seguramente daré una pasada. Bueno, entonces te esperamos. Muchísima suerte. Gracias, gracias. A vos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo te sentís esta noche? Bien, bien. Contento. Muy contento de estar acá. Primera vez nominado a Martín Fierro, así que chocho. Bueno, me imagino. Igual un poquito calentito la noche de hoy. ¿Qué decís? Está fresco, Larry, pero bueno, vamos a intentar pasar el frío. Se viene la primicia, la segunda temporada de Porno y Alado. ¿Cómo estás con eso? Muy contento, muy ansioso de que la gente la vea. Para mí está mucho mejor que la primera porque es más divertida todo. La primera me encantó, pero la segunda me gusta más. Mañana sale el tráiler y el 20 de septiembre se estrena por Prime Video, así que nada, estamos chochos. Aparte de Jimmy Acardi, ¿qué personaje que nos puedas adelantar que va a estar en la serie? Y va a estar Kepcho, va a estar Ángela Torres, va a estar, ¿quién más? Me estoy olvidando de un par, pero Kepcho y Ángela Torres están. Bueno, si ganás hoy los Martín Fierro, ¿ya tenés dedicatoria o es algo espontáneo? No tengo ni idea qué voy a decir si ganó, pero nada, agradecer lo típico de manual, familia, amigos y a nadie más. Y bueno, ponerle que en el peor de los casos no te lo ganás. ¿El premio a qué te gustaría ganarte? El premio a... a buen tipo. A tipazo. A premio a tipazo, me gustaría ganar, sí. Buenísimo. Bueno, te invitamos a nuestra fiesta de Nice to Micho el 30 de agosto en Distrito Federal Palermo. ¿Vas a estar? Bien. 30 de agosto, si estoy libre, no tengo función de teatro, estoy. Mirá que te invitamos, vas a tener que venir. Si no tengo función, me comprometo a ir. Bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos para hoy. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo va? Todo bien. Primero, gracias por el espacio, para Nice to Micho. Quería preguntarte, ¿qué se siente estar en este mundo de redes sociales, influencers, siendo que principalmente te dedicaste al mundo del deporte? ¿Te imaginabas estar acá en algún momento? No, guau, fue un camino a trascender un poco. Hola, Frank, querido. Tranqui. ¿Qué correcto que hago? ¿Eh? ¿Voy a hablar como de la... ¿Eh? No, no te conviene, no te conviene. Parece aburrido. No, contento. Obviamente que yo, si bien soy periodista deportivo, siempre me dediqué a hacer periodismo en redes sociales, entonces no es ajeno para mí este mundo. Sí que trasciendo un poco, bueno, no es normal. Así que disfrutándolo, lo disfruto. ¿Te imaginabas un Martín Fierro por ahí desde otro lado, desde lo deportivo, o...? Siempre uno sueña, ¿viste? Creo que a ustedes les pasa lo mismo. Cuando uno estudia esto, sueña con que se pueda lograr. Después no importa mucho quizás la eterna o la categoría, sino que se reconozca el trabajo. Claro. Eh, tú, terna. ¿Quién te gustaría que ganes en caso de que no se... Eyal. Moldavsky, de una. Que se quede en Olga el premio. Somos dos de cuatro. Si perdemos, es un fracaso total. Claro. Sí, sí, totalmente. ¿Hay pica entre Olga y Luzo, sentís vos? No, para nada. De hecho, yo me he hecho barra con los pibes de Luzo y siempre hablan maravillas de todo. Creo que lo más sano que vemos en este ambiente, quizás, en tele antes no se veía tanto. Claro. Preguntarte por tu presente, mucho se habló de lo de Nati J y todo eso. Eso fue verdad. Eso que la invitaste a salir y todo. Mirá, es para que la gente se divierta. Nosotros nos divertimos y nos entretenemos. Así que hay que tomarlo de manera sana. Después, con respecto a eso, las últimas diez veces me preguntaron a mí. Que una vez le pregunten a ella si no quedó mal. Está bien. Gracias. Gracias. Primero, gracias por el espacio para Nice to meet you. Quería preguntarte qué se siente para vos estar en los Martín Fierro con todo lo que significa en todos estos años el nombre que tiene y un día llegar hasta acá. Sí, yo estoy re contento de que haya una premiación en sí, me parece. Obviamente los Martín Fierro, por lo que es la trayectoria que tienen y el enlazado que están con la televisión y con el peso específico que tienen, el zarpado. Pero también me pone contento, más allá de que sean los Martín Fierro, que haya una premiación que visibilice las redes sociales. Después, más allá de quién gane, si uno es mejor que otro, si tiene más seguidores, ¿viste? Para mí eso es como al margen de esta ceremonia. Claro. De tu terna, ¿quién te gustaría que gane si no sos vos? No, mis amigos. El Pelado, Nachito. No sé con quiénes estoy nominado. Sé a qué estoy nominado, pero no sé contra quiénes. Pero Luquita Rodríguez, creo que está en una, podría ganar tranquilamente. Guille Aquino, creo que también está. Matías Botero, Nachito, El Pelado. A mí me pondría muy contento que gane Nachito y El Pelado. Nachito está alternado conmigo en dupla, así que si gana Nachito me voy a poner contento por dos. Ah, bueno, genial. Pero Nachito y El Pelado ojalá ganen ambos y a veces me pondría contento. ¿Tenés alguna cábala para estas noches de premiación, para estas ocasiones especiales? No, no, no tengo. Es mi primer Martín Fierro en vivo, así que vengo presencial. Así que no, no tengo. Pero bueno, si hoy gano, capaz el boxer lo cuelgo sin lavar en un cuadro y lo ponga en la cocina de mi casa. En los próximos Martín Fierro. Y lo saco para los próximos Martín Fierro. Tu presente en Olga, ¿no? ¿Te ves haciendo ficción con Olga? Como por ejemplo está pasando con Luzu. Ojalá, ojalá, qué sé yo, sí. A mí, yo estoy para todo, qué sé yo, me revierte, olvídate. ¿Tenés proyectos a futuro? No, estoy, estoy, ahora, más que lo que ya se sabe, estamos con Olga que todo el tiempo nos trae como cosas nuevas. O sea, pasamos a hacer un poco un Movistar y de repente ahora capaz vamos a hacer una gira por otro lado. No sé, no tengo ni idea. Capaz temporada de verano. No sé, viste, como cosas que prefiero como ver qué voy a comer mañana y qué tengo que hacer laboralmente mañana y ya. Primero lo primero. Vamos paso a paso, decíamos, estás a verlo. Bueno, muchísimas gracias. Quería invitarte primero a la fiesta del 30 de agosto de nuestro medio de Nice to Meet You en Distrito Federal Palermo. Te esperamos ahí. Ok, vayan a Distrito Federal Palermo ahí a la fiesta de Nice to Meet You. Mi inglés es muy malo, pero se entendió porque además lo están viendo y lo dijo él muy, muy perfecto de su boca. Muchas gracias, Frank. Mucho sexo. A ustedes, gracias, Novel. Acá somos tus amigos de Nice to Meet You. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué frío que hacen? ¿Qué hacen acá? Por favor, venimos a cubrir, a cubrir y a verlo. Bueno, ¿expectativas para esta noche? Ninguna, cero. No pasar frío y volver a casa lo antes posible a jugar al FIFA. Igual, gracias por invitarme. Estoy re contento. Estás re feliz, ¿no? Sí, me encanta. ¿Y con quién de la terna te gustaría irte de joda? De mi terna con Gastón Edul, claramente. Gastón Edul, el número uno. ¿Y a quién besarías de tu terna? A Gastón Edul, número uno. Chame una cosa. Y ponele que en el peor de los casos no te agarés el Martín Fierro. Sí. ¿El premio a qué te gustaría ganarte? A la procrastinación, que es mi especialidad. Yo creo que me tienen que premiar por eso alguna vez. Excelente. ¿Y un dato random que nadie sepa de vos? Que este dedo se me desvía así y entonces soy muy bueno en la pulseada china. Un buen dato, ¿eh? Piénselo. Bueno, te invitamos a nuestra fiesta de Navistos Micho el 30 de agosto en Distrito Federal. ¿Vas a venir? Voy a intentar ir, voy a intentar ir. Si no estoy grabando nada, voy a ir. Bueno, te esperamos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Chao. Bueno, primero, felicitaciones por estar nominada. ¿Cómo te sentís hoy? Ay, bien, gracias. Contenta, ¿no? La verdad que es una alegría, es súper importante para mí la terna porque una de las cosas que más me gustaba en mi trabajo es esa entrevista. Me parecía algo re lindo del laburo que me toca hacer. Y encima estar nominados con los chicos, todos los que están en la terna, me genera mucha admiración hacia ellos. Y bueno, un poco de orgullo para mí el estar y compartir la terna con ellos. ¿Y con tu ex también o no? Sí, con Diego. Pero Diego es sensacional haciendo su trabajo. Yo soy la primera que lo admiro. Así que también lo mismo, estar con él en la terna es importante. Si te ganás el Martín Fierro, ¿ya tenés una speech armado? O no, medio espontáneo. La verdad que no, pero porque, como te decía antes, admiro tanto a los chicos que no me tengo ningún tipo de fe. Me las estoy llevando. Me las estoy llevando. Bueno, muchas gracias. No, mentira. Primero preguntarte qué se siente llegar junto a Luquita, siendo que están hace muchísimo tiempo haciendo contenido para YouTube, haciendo stand-up. ¿Qué se siente hoy en día estar en un Martín Fierro? Bien, bien, contento de estar con mi hermano de la vida. Y el reconocimiento de siempre que nos convoquen acá o nos dominan, está buenísimo. Y disfrutarlo con él que hace mucho que estamos juntos y como te digo, es parte de mi familia. Nada, venimos sin muchas expectativas, pero venimos a estar también. Es lindo estar. Ya llega un momento donde ya no estás tan, uh, voy a ganar, no voy a ganar. Ya te relajas un poco porque ya con que te inviten es realmente así. Que te inviten ya estás ahí y eso lo valoramos. El festejo, ¿de joda o se juega la play? No, muy tranqui. ¿De joda dónde? No, no, no. Por ahí vamos con unos LOL después. Eso es lo más heavy que pueden hacer. Sí, sí, no, no, muy tranquilo, nada, somos menos jodones nosotros. Si no ganan en tu terna, ¿quién te gustaría que ganen? Uh, Nachito, Nachito y Fran, que son amigos, que venimos hace un montón, te estás cagando de frío. Te estás cagando de frío, yo te veo abrigado con gorrita. Me van a matar en todos lados, van a decir, mirá como vinieron estos, estos youtubers. Igual lo que quiero no se queda atrás, se debe estar cagando de frío. No, no, ¿quién te la pifió? Me dije yo me meto en la de la de la Campeli y ya fue. ¿Qué te dije? Fran y Nachito. Sí, ellos, ojalá que ganen ellos porque son amigos. ¿Datos random que no se sepa sobre vos? ¿Alguna cabalas o algo? Uh, no, no, cabalas no tengo, random. Te voy a fallar, en esta te fallo. No, no, no tengo nada escondido. No, la verdad que no, perdón. No sé nada, no te quiero mentir. No hay problema. Y aparte estoy mal, te hubiese inventado algo, pero no, es un problema. Si no ganas el Martín Fierro, ¿no? El peor de los casos. ¿Premio a qué mereces? ¿Premio a qué merezco? Al buen tipo, yo soy buen tipo. Me encanta. Suena, suena, pero soy buen tipo. Está perfecto, tenés la pinta, yo te he visto. Sí, yo soy buen amigo, trato de ser buen amigo. Bueno, me alegro mucho invitarte también a nuestra fiesta el 30 de agosto para Nice to Meet You en Distrito Federal. En Palermo. Vamos a estar ahí, pero con todo, y vamos ahí, que hay que meterle. Hay que meterle. Estamos ahí, olvídate. Gracias por la nota, hermano. Muchísimas gracias. Un segundo, por favor. Por estar nominado y gracias por el espacio para Nice to Meet You. Quería preguntarte qué se siente para vos estar con un hermano como es Roberto, de tanto acompañar, de hacer show de stand-up juntos, de hacer programas, organizar un buen servicio en el museo, y hoy en día los partidos siempre es un placer estar con Roberto. Para mí como un hermano mayor, es increíble que el tiempo pase y sigamos dando lugares juntos. O sea, premio o lo que sea, es lindo que esté Robert. El festejo es jugando, me dijo Robert. ¿Jugando puede ser al LOL o algo así antes que a una joda? No, no, sí, sí, seguramente sea algo así, más íntimo. Perfecto. Te quería hacer una consulta. Si no gana alguien de tu terna, ¿quién te gustaría? Perdón, si no ganas vos. Ahí va. ¿Quién te gustaría que gane? No recuerdo con quién estoy, no te quiero mentir. ¿Da bosta? No. ¿Quién está conmigo? Está Nachito. Ahí es Robert después. Nachito, Nachito es amigo. Nachito. ¿Quién es Nachito? ¿Quién es Nachito? Bueno, perfecto. ¿Dato random sobre vos, que nadie sepa? ¿O alguna cava la que tengas para estos momentos? No. No me gusta el huevo. ¿No? No me gusta el huevo. Es bueno saberlo. Por si un día tenés que ir a comer algo. El olor a huevo duro me da alcaz. Bueno, quería invitarte a nuestra fiesta, a nuestro medio de Nice to meet you, el 30 de agosto en Palermo, en Distrito Federal. Así que... Ah, bueno. Nos vemos el 30 de agosto en Distrito Federal, en la fiesta de Nice to meet you. Nada, para mí es un placer entrevistarte en la personal, porque te sigo hace muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suerte. Muchas gracias. Es bueno. No, verdad. Gracias, muchas gracias. Gracias, sí. Un saludo. Bueno, Juli, acá estamos para toda la comunidad de Nice to meet you. Primero, felicitarte por esta nominación. Tú, lo que se tiz. Gracias, gracias. Nachito y meet you. Bien, bien, bien. La verdad que pensé que ni me iban a nominar, pero vi cuando me nominaron con hombres, dije, bueno, me voy a vestir. Bueno, te vas a lucir, te vas a lucir. Sí, sí, acá estoy. Aparte, Diosísima. Escuchame, ¿y sentís que es más difícil hacer reír a los argentinos en otro momento o ahora? A ver, yo creo que está mucho más difícil, la verdad, porque la gente está como más alerta a todo, porque al ser un mundo digital completamente desarrolladísimo, porque ahora hasta una roticería que hace un video de humor, un restaurante, una estación de servicio, se están todos sumando a lo que es el humor, y yo creo que el humor más como dinámico es el que más está pegando, por así decirlo. Y a mí me encanta todo lo que es producido, la actuación, el doblaje, el canto, entonces es como que... ¿Y se vienen algunos proyectos a futuro que tengan que ver con eso, con actuación o con canto? En contra, sí. Bueno, saqué una canción en hace poquito, estoy haciendo un álbum, estoy haciendo muchos castings, porque no es que, ah, creador de contenido, dale, pasa, ver y... No, no, ay, la concha del mono. Ay, me quiero subir. Llegó tu, llegó. Chau. Llegó tu. Sí, sí, saco un álbum y, bueno, haciendo la carrera también de ser actriz. Y ponele, si te ganas el Marte Infierro, ¿ya tenés pensado a quién se lo vas a dedicar o es algo espontáneo? Primero se le debo a la vida, si es que gano, porque me dio la oportunidad de poder conocer y hacer todo esto desde un celularcito. A todo mi público y a mi familia. ¿Te imaginabas estar acá en tus principios? Y yo creo que, a ver, yo no espero nada, yo nunca dije, ay, voy a empezar mis videos para ganar un premio. O sea, el amor te va llevando a lugares que ni siquiera sabías que existían y yo soy entrega pura, o sea, me entrego a lo que venga. O sea, que un consejo sería la entrega total, digamos. Exacto, siempre, a todo y con mucho amor y pasión que somos esto, hoy en día, el momento, y aprovecharlo con todos. ¿Y qué dato random no sabe nadie, nadie, nadie de hoy? Cada vez que voy al baño dejo la puerta abierta, pero hasta bañándome dejo la puerta abierta y se me empaña todo el living. No sé, porque no me gusta cerrarme la puerta del baño, me siento más sola todavía. Bueno, muchísimas gracias, hermosa, te invitamos el 30 de agosto a Distrito Federal, en Palermo, a una fiesta, que es la fiesta de nuestro medio, que es Nice to Micho. Así que te esperamos ahí, ¿vas a estar? Obvio, invítenme. Obvio. Te mandamos la invitación, pero te tenés que acordar de nosotros. Obvio, obvio que sí. Bueno, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Gracias. A vos.